aquí tengo los ingredientes quiero hacer salsa para papas a la guancaina pero no voy a hacer papas es que hoy es el super bowl voy a llevar este aderezo o sea un dip para hice yuca frita entonces voy a hacer esto para que estén embarrando la papa ok este es un ají amarillo este es un ajo este es mitad de una cebolla regular de tamaño estas son galletas saladas o sea clapsora que le dice este es queso fresco cualquier queso fresco que tengan ahora les voy a mostrar de cuál yo usé no más que ya lo tengo en bolsa plástica este es el ranchero pero ya le corte el otro pedazo pero este es queso fresco del que yo estoy usando estoy usando de este chile porque aquí no venden cuesta encontrar chile fresco y viene así ya les saqué varios entonces pero los puse para que vean cómo vienen entonces este es el que viene escabeche no trae muchos ingredientes sólo trae a ver si les puedo poner dice aquí los ingredientes y observa a ver si se los puedo poner claro no no se los puedo poner claro los ingredientes bueno la cosa es que sólo tiene los chiles agua y ácido cítrico si no encuentran sino pues este es más que seguro que encuentran el ají amarillo en pasta entonces yo les voy a poner las indicaciones qué cantidad le ponen si ponen chile si es chile es un chile no más ya vieron el tamaño que ven los chiles eso no no más entonces y luego ahorita voy a freír para que les voy a enseñar con galletas usé de éstas usé cuatro bolsitas de éstas pueden usar de ésta o de ésta de la que tengan más a la mano estas caracas que se usan para el snack y todo eso así cualquiera de esas y está yo le puse cuatro de éstas ya tengo mi sartén en el fuego con el aceite le eche media cucharadita de aceite para saltear el la cebolla he hecho la cebolla luego el ajo que se frían el punto le pongo unos granitos de sal no mucho porque el queso y las crackers llevan sal la cebolla no importa cómo vaya porque esto lo vamos a licuar ahora le agrego el chile no tiene que estar tan suave la cebolla saben que es primera vez que yo pruebo este chile no se embote lo he probado en la pasta que les enseñe a ver cómo me sale me sale con este y entonces yo les les aviso como como con qué chile es mejor porque me ha gustado más la que hago con con el chile de pasta esto ya está es todo así como tiene que quedar si es chile fresco mucho que mejor ya le apague el fuego es ahora vamos a licuar lo tengo en este vaso lo que sofreí lo que saltea ahorita ahorita le voy a agregar los demás ingredientes este es la galleta le echo la galleta perdón que paro los vídeos pero es que no quiero hacer vídeo tan largo ahí le tengo las galletas ahora le voy a echar el queso desmenuzado aunque la maquinita lo va a desmenuzar todo es un tercio de ese quesito que les enseñe ahorita les continúo aquí tengo con el queso tengo abajo el chile las galletas el queso bueno el chile con la cebolla y el ajo ahora le voy a echar tantita leche mejor si es así entera de la leche que usen entonces porque yo sé que hay personas que son veganas yo les digo qué cantidad le puse después en el en el vídeo es porque tiene que quedar algo espeso y lo hice en este traste porque en este mismo traste me lo voy a llevar así es de que ahorita lo voy a aléquato ¡Gracias! Bueno, ya terminé de licuar esto Esta es la textura que debe de tener Miren, bien pastosa Si es posible más espesa Mejor se le pone menos leche Se le va poniendo conforme vaya necesitando Porque si necesita un poco más espeso Pero ya así está bien Les recomiendo más Si es chile En tiendas que venden productos sudamericanos Venden ese chile fresco O congelado, digo Está mejor que en bote Porque está nomás congelado Y de preferencia es mejor la pasta Me gusta más el sabor de la pasta Porque ya probé esta Y no sabe igual que con la pasta Mejor si encuentran pasta Es mejor que usen la pasta de chile Así es de que ya Esta es la salsa para las papas a la guancaína Pero yo voy a hacer yuca a la guancaína Así es de que hice yuca frita Y con esto lo vamos a acompañar Disfruten esta salsa Pruébenla Si la hacen Me dicen si les gustó Den un me gusta Por favor aprecio para poder continuar Haciendo videos Y me cuesta mucho grabar Porque pues como les dije anteriormente Tengo mis manos hechas lata Por mi artritis Tengo una cirugía en mi mano derecha Y soy derecha Les aprecio mucho Que compartan y todo Porque mis videos Depende de ustedes Que me miren O que hagan un like Gracias Buen día